¡Suscríbete al canal! ¿Dónde los llevo? Señor Navarro. ¿Tú no lo conoces? No lo has visto. Ahí está la foto en la tarjeta. A la zona industrial de Pensilvania. ¿Y con qué fin hace esto? Hombre, para ponerme los zapatos de dos, como se dice. Para poder mirar cómo la vida nunca exista. Ahora un día me perdono. ¿Cuántos días va a ser esta labor? Hasta que empiecen las sesiones del Congreso, que deben empezar a mediados de febrero. ¿Usted es usuaria de taxi, ¿no? Sí. ¿Y qué opinas de los taxistas de Bogotá? ¿Están muy intolerantes? Estoy rica. A mí lo que me ofende con todas es que me bajen del carro. Tenés pésimo servicio. Yo no soy tomada servicio. Si hay buen servicio, no hay Google, te valga. No hay lío. Por falta de conocimiento del taxista de la ciudad, pasa usted vacío y no le para ahí. Yo suelo hacer una cantidad de señas. Espíritu, por ejemplo, yo tengo un servicio que me envían por la tableta. Entonces yo tengo que ir a una división determinada. Entonces yo tengo que ir a una división determinada. Entonces yo voy para allá y usted está en la barra. Y me veo vacío porque voy a recoger un pasajero. No, sí, pues claro. Yo lo que te digo es esto. Si uno para, tienes que llevar la persona al bombe, vaya. Es cultura del peatón, del conductor, de todos. Es cultura porque también hay que abonarle que ahí habemos. Somos muchos los peatones que de pronto podemos llegar a ser imprudentes en algún momento. ¿Cuáles son los temas? ¿Qué tal? Pues en las mismáticas. Bueno, ¿qué es más difícil? ¿Ser senador o ser taxista? Pues en todas las cosas bastante distinto. ¿Cadaquiera que escuchaba que iban producido para una fundación? Ah, pues ya ven. Con las setas de matina. A la gente le gusta mucho esto que usted está haciendo. ¿Sí? Porque pocas veces un político se pone en los zapatos de alguien. Sí.